Bueno, pues con la revista yo creo que, bueno, hemos crecido con esa revista, los de mi generación al menos. Yo recuerdo desde, no niño, pero bien jovencito ahí en Mallorca, la compraba semanalmente y es una revista, fue la primera que empiezas a leer críticas, que te enteras de todo eso que acompaña al cine y te alimenta el gusanillo, ¿no? Y entonces le tengo un cariño especial a la revista y a sus premios, sí. Pues desde hace un tiempo, desde que hice el relevo y tal, bueno, yo leía la revista desde hace mucho tiempo y cuando me llamaron para el relevo fue como, ¿a mí? ¿Fotogramas? ¿Quieren incluirme en el relevo? Y me hizo mucha, mucha ilusión y estar aquí, pues es muy grande. He venido muchos años como invitada y nunca me imaginaba que a lo mejor me lo podrían dar algún día y también que sea por el internado, que para mí ha sido muy importante participar en esa serie, o sea que estoy muy contenta. Y mi relación con la revista Fotogramas, no sé, creo que cuando me enteré que iba a salir la primera nota de prensa en la revista, de la primera película que hice, hizo tanta ilusión que iba por las noches a buscar en la revista Fotogramas, al kiosco que hay en Sol, que abre de noche, abre 24 horas al día, a buscar la revista. Y el día que salió me hizo una ilusión tremenda, no quiere decir que era mega menos, pero siempre dicen que la primera vez hace más y a mí en especial me hizo mucha, mucha ilusión, sí. Hombre, la revista yo la llevo siguiendo hace un montón de tiempo, hay veces que la compro con más sensibilidad, pero siempre que me quiero enterar de algo, Fotogramas está ahí al tanto de todo. Los proyectos, de reportajes, de... la verdad que está muy bien. Mi relación con la revista es, pues te la voy a decir, te voy a decir, la primera vez que asistí a una entrega de premios Fotogramas fue en el cine, en la Gran Vía, no me acuerdo, como se llama, sé cuál es el cine, pero no me acuerdo. Y vino Arnold Schwarzenegger, porque venía, acababa de hacer Conan, entonces recuerdo que se lo dieron a Concha Velasco por Teresa de Jesús, a Ana Belén, y yo estaba en el último piso arriba, diciendo algún día, yo que querría, no que me dieran un premio, sino formar parte de esa gente que se dedica a este trabajo. O sea, mi relación con la revista es de toda la vida, y esa es la segunda vez que la revista Fotogramas me premia como actor de teatro, y para mí, actor de teatro, significa todo, todo. Una de las revistas que más compro es el Fotogramas, una de las revistas que más me interesa, y la verdad que yo estoy encantado de recibir este premio, que sea el más buscado de internet, porque la gente hasta el final me ha estado votando, me ha estado apoyando, y para mí lo más importante, que el público vaya al cine, se divierta, parece que se han divertido con tres metros sobre el cielo, con mi personaje, con H, y así lo han mostrado, regalándome la gente este premio. Mi relación con la revista es la que seguramente todo actor o todo miembro de este premio nuestro, la consulto como guía, la leo, la miro, la observo, pero lo del premio es lo que más me gusta, yo creo que el premio dentro del público realmente son premios que realmente valen la pena, no son los que más seguramente valoro, que te premien el público y tus compañeros, creo que son los premios que más peso tienen. Y encantado, encantado de que me hayan visto en mí un trabajo digno de mención, y muy feliz, francamente. Yo creo que desde que empecé a hacer cine, prácticamente, no sé en qué año exactamente, se fundó fotograma, es verdad, pero yo a Elisenda y a Jesús los conozco desde que era casi, no digo un niño, pero un joven, que hacía cine, y desde entonces, pues más o menos, hemos mantenido una relación muy amistosa, muy cariñosa, yo no he venido muchas veces a los premios fotogramas, pero es que no voy a ninguna parte, pero vamos, aquí estoy, esta vez, realmente estoy muy contento, encantado de la vida, y aquí estoy.